Espectacular, sensacional, espectacular Me perderé, me perderé en el torbellino del amor Me subiré, me subiré en un remolino de color Confundiré, confundiré lo que es el norte con el sur Renegaré de ese pasado donde tú, tú dijiste adiós Escaparé, escaparé como Dorita rumbo a Ojo Descubriré, descubriré que el mago es solo una ilusión Escogeré, escogeré entre las tinieblas y la luz Y lloraré con un presente donde tú, tú eres ficción Es un benaval que hará temblar mi miedo Espectacular, monumental revuelo que revolverá Lo malo con lo bueno, todo en este plan Espectacular, espectacular La guerra de Catuja Espectacular, un festival de fuego y retumbarán Sacudirá hasta el cielo, espectacular, sensacional Me montaré, me montaré en un arco iris de neón Y viajaré, y viajaré a Las Vegas, Marte o Benito Y tomaré, y tomaré la decisión a cara o cruz Yo apostaré por un futuro donde tú, tú eres ficción Es un benaval que hará temblar mi miedo Espectacular, monumental revuelo que revolverá Lo malo con lo bueno, todo en este plan Espectacular, espectacular Un ciclón total, con rayos y con truenos Espectacular, un festival de fuego y retumbarán Sacudirá hasta el cielo, espectacular, sensacional Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Es un benaval Espectacular, espectacular Un ciclón total, sacudirá hasta el cielo Espectacular, sensacional